Hola, ¿qué tal amigos de www.laprensa.hn? Les damos la bienvenida a nuestra sala de redacción de noticias. Hoy, en esta tarde de miércoles, ya cerrando el día, y vamos a ofrecerles un poco la actualización de lo que está sucediendo en Honduras y el mundo, empezando obviamente por el seguimiento que le estamos dando a la información que se desprende de México luego del sismo de 7.1 grados en la escala de Richter que afectó el país azteca el día de ayer. Karen Mendoza, ¿cuáles son las últimas informaciones que se tienen sobre esta tragedia que se ha vivido en México? Así es, gracias Germán, gracias a mi compañero Juan Francisco. Bien, afortunadamente la cantidad de muertos no ha incrementado, ¿verdad? Temíamos que en horas de la tarde se incrementara, pero ha quedado hasta el momento, según los últimos registros, 225 la cantidad de personas fallecidas, lamentablemente, 94 se registran en la capital, 71 se registra en Morelos, 43 en Puebla, 12 en el Estado de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Hasta el momento, repetimos, 225 es el número de personas fallecidas en este sismo que se acudió fuertemente ayer a México. Y esto a pesar de que las autoridades, los organismos de socorro el día de hoy, pues se han enfocado en eso, en tratar de salvar vidas, no se ha incrementado afortunadamente la cantidad de personas fallecidas, pero sí se ha hecho una labor titánica ahí a contrarreloj para poder salvar niños, y personas que están bajo los escombros. Una de las razones más importantes y una de las labores más importantes que se está realizando precisamente es esta que nosotros estamos resaltando en nuestro portal web. Ha sido la noticia del día en México, el rescate de los menores que están atrapados en una de las escuelas que colapsó en la Ciudad de México. Karen, ¿cómo está esta situación? Esa escuela es el colegio Enrique Rexamén, donde ya se registra la muerte de 21 niños en la escuela y 5 adultos. Pero en este momento todos los medios de comunicación, redes sociales se están enfocando en esta escuela. ¿Por qué? Porque hay una niña que está bajo los escombros y ya dio señales de vida. Ella dice que pidió agua, pidió y dijo que no puede respirar, que necesita más aire. Ella está atrapada en un espacio de 45 centímetros. Es un pequeño el espacio que tiene. Sin embargo, se han volcado todos los socorristas a tratar de rescatar a esa niña que todavía, afortunadamente, está con vida y está pidiendo el apoyo de los rescatistas. Juan Francisco García también tiene noticias porque además de esta niña, que los rescatistas hicieron un momento de silencio porque estaban todos moviéndose. Durante todo el día han estado excavando, moviéndose, gritando todo esto. Obviamente, la algarabía por tratar de liberar a la niña. Llegó un momento en el que dijeron, hagamos todo silencio, esperemos, detengamos todo para poder escuchar si ella está con vida. Y fue cuando escucharon que la niña les estaba pidiendo agua. Pero Juan Francisco García nos tiene también buenas noticias porque también hay otros niños que han sido localizados dentro de esta estructura. Juan Francisco. Efectivamente, Germán y Karen, pues las autoridades y el cuerpo de socorro han confirmado en los últimos momentos que tres adolescentes se encuentran con vida también bajo estos escombros. También se habla de una profesora que se encuentra con vida. Así que esas son buenas noticias, ¿verdad? Pues sabemos el difícil momento que pasa el pueblo mexicano y que se confirme que hay más personas con vida. Vamos a ver una buena noticia. Vamos a ver uno de los videos que está en el sitio web. Este está reconectando un poco las fotografías que se han dado. Vemos ahí a los organismos de socorro tratando de sacar a la mayor cantidad. Esto con vista aérea de cómo ha quedado una de las zonas, una de las edificaciones que colapsó. Y vemos ahí el tremendo esfuerzo. Todos los mexicanos unidos. También ya han llegado muchos socorristas de diferentes países de Latinoamérica para poder apoyar estas labores. Socorristas entre los que se encuentran hondureños. 36 hondureños fueron enviados por parte del gobierno para poder apoyar estas labores. En una cantidad impresionante de edificaciones que colapsaron. Se habla de 44 o más. 45. 45 solo en el sector de la Ciudad de México. Y se están también haciendo rescates en Puebla, se están haciendo rescates en Modeleros, en el resto del Estado de México, en el Valle de México, obviamente, y también en el Estado de Guerrero. Son los lugares en donde se están haciendo rescates. Germán, y recordemos, además del colapso de estos edificios, las autoridades mexicanas han recomendado a los habitantes de las distintas ciudades que estén muy pendientes y que, por supuesto, revisen sus casas, debido a que pudieron haber sufrido daños estructurales. Exactamente. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, revisar adecuadamente que se encuentran bien sus hogares para permanecer ahí o, en todo caso, pues, que busquen protección y que busquen refugios que están habilitados para los mexicanos. A través de las redes sociales también se puede informar mucho uno sobre qué lugares están habilitados para que las personas busquen refugios en caso de que también sus hogares hayan sido, pues, dañados a raíz del terremoto. Igual, cadenas de oraciones, ¿verdad? Y también, por supuesto, para entregar víveres, que es lo que más se está ocupando. Aquí tenemos imágenes. Vemos una de las imágenes, vamos a volver a repetirla, de las tiendas de campaña que se han montado en las calles de la Ciudad de México, porque muchas de las personas, lo comentábamos en la mañana, pues, que han tenido a bien salir ilesos, sin problemas de este movimiento telúrico, pues, han empezado a donar agua, baterías, linternas, comida, pues, para poder atender y apoyar las labores de rescate. Y ahí vemos un poco cómo se ha venido organizando poco a poco estas labores que ya toman más de 24 horas y que se hacen apremiantes, obtener buenos resultados. Y que se cerca también ya la hora de noche. Va a ser más complicado todavía porque ya las horas se van incrementando y las personas que están vivas, que creemos que ya son muchas y que van a ser rescatadas. La labor es difícil, pues, por la oscuridad, por tantos factores. Afortunadamente no hay olvido sobre México. Y esa es buena noticia. Y los cuerpos de socorro, pues, están haciendo un trabajo increíble. La misma población mexicana se ha unido a trabajar con ellos para poder rescatar a todas estas personas que se encuentran bajo los escombros. Es un gran ejemplo a seguir. Sí. Vemos también que ya empieza a trascender, bueno, información de por qué no sonaron las alarmas antisísmicas y por qué sonaron casi sobre el momento del terremoto. No un minuto antes que se supone que tiene que sonar. Exactamente. Entonces también ya las autoridades están dando cuenta de esto, están haciendo las investigaciones de qué fue lo que sucedió y estamos también detallando información que tiene que ver con los artistas y los famosos, que desafortunadamente, pues, en el caso de esta actriz Fernanda Castillo, pues, ha perdido a familiares en este terremoto. Ella lo ha publicado hoy en sus cuentas de redes sociales. Es una prima. Pues, lo que ha sucedido. Juan Francisco, tú tienes un poco de ampliación de esto, lo que ella ha puesto en Twitter, en sus redes sociales. Exactamente, pues, era muy, muy famosa la actriz Fernanda Castillo, ¿verdad? Todos la reconocen por su papel de Mónica Robles en la serie El Señor de los Cielos y, lamentablemente, pues, una de sus primas, ¿verdad, Karen? Sí, la prima. Una de sus primas y el esposo de... Florencia Lombardi Castillo y su esposo Martín Vélez de Norio. Exactamente. Entonces han fallecido a raíz de ese terremoto y, pues, la actriz se ha expresado, ¿verdad? Todavía no se ha pronunciado con respecto a la muerte de sus familiares, pero se ha dejado mensajes de apoyo en sus cuentas de Twitter. Hace 23 horas exactamente, para las personas que estaban buscando refugio, ella se comunicó y puso un mensaje de solidaridad para las personas que están sufriendo en estos momentos en México. También ayer colocamos y publicamos un poco la historia de Nelly's Mona. Ella es una presentadora muy famosa deportiva de la cadena ESPN, a quien le mandamos, pues, un saludo, porque ella también perdió todo, perdió toda su vivienda en este sismo y ella, pues, colocaba que, bueno, que lo importante era continuar con vida, que lo material lo puede recuperar y, pues, esta serie de historias también las estamos desplegando en nuestro sitio web. María Antonieta Collins, famosa presentadora de la cadena Univisión y Telemundo, también ha, pues, ha mostrado su, cómo la ha colapsado, cómo la ha chocado esta situación que se ha vivido en México durante el rescate, pues, de la niña que hablábamos al inicio, de la estudiante, que ha quedado bajo los escombros de una de las edificaciones que se ha derrumbado en la Ciudad de México, específicamente en la Escuela Enrique Rebsamen de la capital mexicana. Así que, pues, continuamos la tragedia, obviamente, mientras los cuerpos de socorro, pues, van avanzando poco a poco, pues, obviamente, las historias van saliendo a la luz. Esperamos que ojalá sean todas las historias positivas que los cuerpos de socorro logren rescatar a estas personas que se encuentran bajo esas toneladas de escombros. Por aquí tenemos un par de comentarios que nos están dejando ahora mismo. En este Facebook Live que dice Alberto Drago, gracias a todo el pueblo por su apoyo, se los dice un mexicano de corazón, nos dice Alberto Drago. Así que muchos saludos para él y para todos los mexicanos, porque estamos con ellos totalmente, ¿verdad? Definitivamente. Por aquí tenemos, gracias por mantenernos informados, oramos por México y por los países azotados por los huracanes también, dice Reina Isabel, va y de paz. Gracias a ti, Reina, por tu comentario. Dios ayude a los mexicanos, mi corazón y mi amor con ustedes, dice Hernández Carter, aquí en nuestro Facebook Live. Lamentablemente lo que ha pasado, Dios tiene misericordia de todos nosotros desde Honduras. Dios proteja a México, dice Navelli Barahona. Dios bendiga a México y todo el mundo entero, dice Araceli Mejía. Dios bendiga a México, lindo y querido Joseph Luquez. Por aquí tenemos Rafael Puentes que consulta y ya vamos a responderle. Aparte de México, ya se sabe de Puerto Rico y el huracán. Ahí tenemos. Precisamente. Bueno, aquí tenemos un poco las imágenes de la destrucción. Lamentablemente el huracán María pues ha generado nuevamente destrucción en Puerto Rico. Ese era otro de los temas que tenemos en este avance para poder tocar. Vemos un poco las imágenes de la situación devastadora en la que ha quedado Puerto Rico luego del paso de este huracán, categoría 4 esta mañana, cuando generaba vientos de 250 kilómetros por hora. Vientos sostenidos, vientos constantes, ráfagas de viento permanentes de 250 kilómetros por hora. Y esto es un poco la fotogalería que estamos desplegando con las imágenes que están llegando de los habitantes. Vemos cómo las calles han quedado inundadas completamente, la destrucción en vehículos, viviendas, cómo se ha arrasado también el tema de la naturaleza, las palmeras. Recordamos que hace una semana precisamente el huracán Irma también estaba azotando pues esta zona del planeta, del Caribe. Y pues nuevamente el huracán María vuelve a generar esta serie de daños. Y vemos ahí a la gente tratando de, primero que todo, salvar la vida. El agua arriba del pecho. Exactamente, para nosotros los hombres nos revive lo que sucedió con el huracán Mitch en 1998, pues afortunadamente Dios permita que no nos vuelva a suceder. Pero pues vemos estas imágenes que nos recuerdan también esa situación que se ha vivido. Vemos aquí los vehículos. Por ahora, tras este impacto del huracán María, con categoría 4, como tú lo decías, que tiene vientos de 250 kilómetros por hora. Hasta el momento, gracias a Dios, no hay reporte de víctimas. Por ahora, tras dejar ya su paso por Puerto Rico, el huracán ha disminuido un poco la fuerza. Es normal que cuando tocan tierra estos tipos de fenómenos disminuyan un poco la fuerza. Pero al entrar nuevamente al agua, al mar, el ojo del huracán, al entrar nuevamente al agua, vuelven y toman mucha fuerza. Y en este momento, pues están muy pendientes de lo que pueda pasar tanto República Dominicana como Haití. Y también en alerta, Cuba y obviamente el sector de la Florida, en donde nuevamente va a llover sobremojado con este huracán. Y esperando pues que no se reporten la misma trayectoria que tuvo el huracán Irma, ¿cierto? Sí, sí, hasta ahora está confirmado. Lo único que no se sabe y toca esperar es si se va hacia el lado de Houston o si sigue afectando, como lo hizo María, el, perdón, Irma, la zona de la Florida. Esperamos que baje a la intensidad. Todas las imágenes y ustedes las pueden ver en www.laprensa.hn. Vemos los árboles caídos, el tendido eléctrico pues también dañado. Esto obviamente está causando que sea imposible en este momento comunicarse con Puerto Rico, con los familiares. Mucha gente tratando de buscar a sus seres queridos y pues es un poco. Vamos a ver en el mapa en este momento qué es lo que está haciendo el huracán. Lo vemos aquí. Ya obviamente esta isla que se ve acá en esta área es Puerto Rico. Ya como vemos el ojo del huracán ha pasado y empieza a afectar la costa norte de República Dominicana y de Haití. Viene el camino también hacia el norte con rumbo a Cuba. Así que ustedes pueden seguir esta trayectoria en nuestra página web www.laprensa.hn. Eso es lo que está sucediendo para la persona que estaba comentando y pidiendo información sobre lo que está sucediendo con el huracán María que ha afectado la zona de Puerto Rico. También en el portal estamos un poco desplegando toda la información sobre lo que han sido los temblores. Hoy ha sido una jornada de temblores en todo el planeta. Cuatro países se han visto afectados por los terremotos. Sí, señor. Tenemos lo que ha sucedido en Japón, también en Taiwán y obviamente lo que sucedía también en Nueva Zelanda con estos movimientos telúricos. ¿Y cabe destacar que también se registró un terremoto en Perú? En Perú. Claro que sí. Entonces son cuatro países que se han visto afectados en las últimas horas por estos fenómenos. En Taiwán fue de 5.7% en la escala de Richter y en Japón fue de 6.1%. No hay reporte de víctimas tampoco. Movimientos muy fuertes. El presidente Donald Trump se ha solidarizado tanto con el pueblo de México como con Puerto Rico. Y como lo decías tú más adelante anteriormente, pues el presidente también está buscando cómo libera fondos y empieza a ayudar a estas naciones, tanto a México como a Puerto Rico, para poder atender estas emergencias. En el campo internacional, pues ya lo que resalta en este momento es la condena que se le ha dado de 45 años a Plutarco Ruiz. Como ustedes lo recordarán, Plutarco Ruiz era la persona que estaba afrontando un juicio por la muerte de María José Alvarado y su hermana Sofía. María José era la misonduras universo, misonduras mundo, perdón, misonduras mundo. Y pues ella fue asesinada y hoy las autoridades, pues ya los jueces han dictado 45 años de prisión para esta persona por el crimen de estas hermanas. Toda la crónica y todo lo que ha sucedido, pues ustedes lo pueden encontrar también en la nota que tenemos de referencia en nuestro portal web. Aprovechamos a invitar a todas las personas, a todos nuestros internautas. Y si usted quiere opinar sobre cada uno de esos temas, en especial sobre la condena de Plutarco Ruiz, si usted cree que es justa uno puede hacerlo a través de nuestra cuenta en Facebook, va a encontrar una pregunta donde usted puede compartir su opinión para crear esta conversación y esta comunidad que tenemos en Facebook. Y usted puede ser parte buscándonos como Diario La Prensa, igual en Twitter y en Instagram. También tenemos, y ustedes lo pueden ver, un poco los resultados que han tenido en la operación Tormenta de Fuego número 7 aquí en Honduras. Y esto pues ustedes lo pueden ver y ampliar entrando a nuestro portal. Por ahora creo que llegamos al final de la información, esperando pues haberle llevado a ustedes un resumen noticioso lo más completo posible. También obviamente en el campo deportivo tenemos la derrota del Real Madrid en la Liga Española 1 por 0 a manos del Betis. Entonces esto ha sido, ha generado pues bastante controversia. Cuando ya se lo aportaban dos minutos para terminar la época. Sí, entonces pues también esta información, el gol, ustedes lo pueden ver en nuestro portal. Llegamos al final, no sin antes recordarles que seguiremos informándole y que ustedes pueden estar con todos los detalles de lo que está pasando minuto a minuto en Honduras y el mundo a través no solo de nuestro portal www.laprensa.hn, sino a través de nuestras cuentas en Facebook, Twitter e Instagram. Feliz tarde para todos y nos vemos mañana. Feliz tarde. Feliz tarde.